Música Puedes hacer todas las declaraciones que quieras Que chido, puedes llevar tu universo cinematográfico A donde se te dé la gana Ahí no tienes ningún problema con eso Pero si estás viendo, y eso lo dijo el Wookie Que de hecho fue el teaser del Wookie No es que la gente se queje La gente siempre se ha quejado El problema es que ahora les hacen caso Hicieron un comentario muy Muy interesante, y lo hizo un artista ¿Quién tuvo la culpa Con la cuestión de Reedy Williams? Con Ironheart, no, no la estrella por Perdón, por eso yo estaba descontextualizado Tuvo la culpa La gente Que se estuvo quejando Tuvo la culpa Marvel Que los escuchó O tuvo la culpa J. Scott Campbell Por haber cambiado la portada Es que es lo interesante, es lo que Ha estado pasando Recientemente Que por tratar de atender Ojo, porque esto también lo mencionamos Es una moda Es algo que está pasando Porque ahorita es un hot topic Que en realidad no tiene nada de hot Y por eso están escuchando El hecho de que Estamos Estayamos Siendo más incluyentes Por decirlo de alguna manera Es solo porque en este momento Nos conviene que la gente Crea que lo somos Porque en realidad no lo somos Si no Por razones mercadológicas No es un sector Que es significativamente representante Entonces Si en este momento Por como está la gente De la Ebrestada Tenemos que ser correctos Con esa portada Por ejemplo Tú contrastas a ese artista Porque tiene un estilo Si te está entregando Exactamente lo que Él es conocido por hacer Qué es lo que pasó con Manara Qué es lo que pasa con Chorro De quién es culpa De quién es responsabilidad También es un riesgo calculado Que es una cosa Que muchos no ubiquen Yo me acuerdo Por ejemplo En el lugar Tres veces histórico Donde trabajo De repente Era el detalle De que Oye No podemos hacer Este comercial Porque estamos haciendo Un claim Que no es cierto Nos van a meter demanda Y fue de Güey En lo que te meten La demanda Es una semana de ventas Si con lo que ganamos En esa semana Pagamos la demanda Lo tenemos que hacer Simple matemáticas Es lo mismo de acá Si con el ruido que hicieron Tus 10 portadas variantes O 10 Que se van a vender Menos de mil ejemplares Se suben hasta por los cielos Ya lo hiciste Ahora Estoy totalmente de acuerdo Con eso Ahora La cuestión es la siguiente Tú vas a Y lo mencionamos También en un programa Vamos a atender Las quejas Y el ranteo De las minorías Que en realidad No son minorías Por la cantidad Estúpida de gente Que habita En este planeta Las minorías Se radican ya La cantidad de gente Que compra Esos títulos Eso si es una minoría ¿Por qué? Porque puede ser Blanco, negro Azul, verde Whatever La cuestión es Si compras o no compras Comics Si compras o no compras Ese título La señora que se quejó De la portada De Rory Williams De Jace Campbell De Jace Campbell De que no era Lo suficientemente negra Como Luke Cage ¿No? Luke Cage Güey es que Luke Cage Es demasiado negra Go fuck yourself ¿Te acuerdas lo que pasó Con este Tanahashi Coates Precisamente con Black Panther Es que yo no me identifico Con tu monarca africano Hazme el maldito favor Porque yo soy del Bronx O soy de Harlem No manches La gente pide igualdad La gente pide igualdad Pero no quiere ser igual Exactamente O sea es absurdo ¿Qué es lo que pasa? J. Scott Campbell Dice ¿Sabes qué? Pues sí la regué No quiero broncas No quiero quemar mi imagen Por ejemplo Que tiene novia nueva Y está muy guapa Entonces quiero quedar bien Ahí está mi nuevo dibujo ¿La culpa de quién es? Francesco dice La culpa es de Scott Campbell La culpa no es de la gente Que se queje La culpa no es de Marvel La culpa es de Campbell Por haber dicho Tiene razón Cometí un error Voy a cambiar mi portada ¿Qué hizo Frank Cho? Chica Madre Esta mi portada es más La voy a hacer más Sabrosa La Wonder Woman Thumbs up En mi opinión O sea Oye y aquí hay un detalle Muy interesante Porque ya ves que estuvo La respuesta Volviendo ahorita A Choi Amanara La respuesta brasileña De Me dio mucha risa Es Todo lo que más alrededor Me dio mucha risa Exactamente Es la respuesta precisamente Por una artista brasileña En la cual dice Bueno Si ustedes creen Que no es ofensivo Dibujar a un personaje femenino De esta manera Voy a dibujar a Choi Amanara De esta manera Hay un pequeño detalle Que están dejando Completamente de lado Y una cosa Es hablar Con ciertas características De un personaje ficticio Y otra es ridiculizar A una persona Que lo tomaron muy bien Madre Cho Lo tomaron como se debe de tomar Exactamente La cuestión aquí es Me da risa Las declaraciones del artista Porque es que Ningún hombre Debería Tomar Debería dibujar A la mujer Si no la entiende O sea Si no estás de acuerdo Al feminismo Que yo creo O sea No otro No otro feminismo El que yo creo Estás mal Sí Entonces Entonces ¿Qué es lo que pasa? La glándula termina así O sea Entra Se activa Y es de que No Wey Estás hablando de gente Que antes de dibujar Un panel Un jugador A una línea Para llegar al nivel En el que está Tuvo que Pasar por clases De anatomía O sea Todo lo que implica El dibujo Hay algo que se llama Anatomía humana Yo creo que Cho Debería ser De los Artistas menos criticados Anatómicamente hablando ¿Te acuerdas? Porque Francho Si No 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 Se llame Donde te aparecen Todos los personajes Y me encanta Porque se nota Que esta es asiática Tiene piernas más delgadas Se nota que no está chubby Pero ni tampoco está exuberante Tiene curvas Y son curvas naturales Puedes decirlo de alguna manera Exactamente O sea Como tú mencionas Te representa un abanico De figura femenina Exactamente Ahora Hay cosas que la gente No toma en cuenta Es Insisto Es ¿Qué minoría quiero Me está ranteando? ¿Qué minoría es vocal En las redes sociales? Que no me importa La cantidad de gente Que siga ese movimiento Me importa El ruido que esté haciendo Porque de repente Ya lo tomó CNN Para hacer un reportaje Y reírse Y al final es reírse Yo lo tomó Fox Porque no tiene nada más interesante Que decir Porque nadie les cree Ya lo tomó Whatever in the moment Ajá ¿Cuánta gente realmente Es proactiva En ese movimiento? Eso es lo importante ¿Cuánta gente realmente Es como el Blue light matters O black light matters O sea Blue light matters Because they got Predators Por eso empezó Hard Problems Heroes Ajá Exactamente Pero Es Realmente ¿Cuánta gente negra Está comprando El título de Black Panther? ¿Cuántas mujeres Negras O sea Minoría Minoría ¿Cuántas mujeres Negras Están comprando Iron Man Para leer A esta niña? ¿Cuánta gente Está Este ¿Cuántas Esas mujeres Son menores de edad? Y van a comprar Y van a comprar ¿Cuántas mujeres Negras Menores de 15 años Van a comprar El cómic de Iron Man Lo mencionamos en su momento Y es un Es un diálogo Que se ve precedente De Comic Journals Que me encanta Porque A final de cuentas La relevancia Que tiene esto Es acerca De los Vegetes Que compran Los cuentitos Discutiendo Sobre un público Inexistente Exactamente Entonces Ese es mi problema Y ahora Después de todo Sale ¿Cómo se llama? Sale Kevin Fish Feiji Digamos de Fiji Porque es Como huele Este asunto Feige Perdón Ya te lo puse En grafito Es en 3D ahora Y sale declarando Este movimiento Racial Es algo Con lo que Debemos continuar Y esta inclusión De diferentes razas La llevaremos A nuestras películas Claro Porque eso También se refleja Porque vamos a Vamos a hacer una cinta De los Inhumans No sé cuándo No sé cómo Pero la vamos a hacer Es exactamente El mismo discurso Porque somos incluyentes Y vamos a manejarlos A todos Siempre y cuando nos convenza Ahorita no Porque los números Nos tenemos por otro lado Vamos a ver ahorita Cómo nos Pero estamos pensando en ti Gracias Eso me conmueve Infinitamente Pero vuelvo a lo mismo Hay dos cuestiones Muy interesantes Uno Las minorías De las minorías De las minorías Y el desconocimiento En general De lo que siempre Hemos mencionado En el programa Temporalidad Ubicación Histórica De lo que se está manejando Eventualmente Vamos a platicar En el programa Pero es Es que ¿Por qué La primera guerra mundial Y no la segunda? Es que ¿Por qué No incluyen La guerra de Corea Y Iron Man? ¿Por qué Está en las cuevas De los Xen Rings? Y Es ISIS O sea La gente No entiende Las que se les activa La glándula La feminazía A la menor provocación A las yihadistas Del feminismo Diría el buen Garnix Este No ubican Que es una realidad Que ahorita Se escuche Las peticiones O las exigencias Las intransigencias De la gente No implica Que toda la vida Ya ha sido así Los comentarios Que hacemos Con respecto A ver Calle O la cocina Y treme un sándwich No es porque Estemos insultando Aunque parece Así era O sea Ubiquen su contexto Platiquen con sus familiares Que sus abuelitas Pudieron haber No estado de acuerdo Con la forma Que se les trataba Sin embargo No hicieron nada Para impedirlo No generaron Movimientos Desde esa época Eran O era quien era Es Wonder Woman No es que Es mi secretaria O es la que toma la minuta Y estamos hablando De los setentas No pero lo interesante Es que es un guiño Y ahorita Yo creo que esto Y probablemente Se vaya al teaser No trates de aplicar Sensibilidades modernas A hechos históricos Que pasaron anteriormente Y eso se refleja En dos puntos Tú lo acabas de mencionar En cuestiones históricas Y ahorita Retomando un poquito Lo de manar Y la sensibilidad En este caso Más sexista Que de época Este El mismo Miguel Ángel ¿Qué tipo de modelo Se utilizaba Para esculpir O dibujar figura femenina? Ah Usaba hombres Sí Entonces Él tenía que usar eso Entonces Porque era el único Tipo de sensibilidad Que se adecuaba No porque Simple y sencillamente No podía tener Modelos mujeres Para Por tiempos tan prolongados Como para modelar Y también Y también Por eso Nos vamos a iniciar Un movimiento Antiminipija Exactamente Contra Miguel Ángel Yo quiero que censuren Todas las estatuas De Miguel Ángel Todas las esculturas De Miguel Ángel De la turduga Miguel Ah no De Chocho ya fue eso Personalmente Exactamente ¿Por qué? Porque es un minipija O sea Discutirán Que es el clima Pero no No me engañen Eso es un movimiento En verano está igual Sí Es un movimiento De las aminazis Para denigrar al hombre Sí Desde esa época Desde los griegos ¿Ok? Pero Eso es a lo que voy ¿Cómo es posible Que la cabeza De una empresa A nivel cinematográfico Diga Vamos a ser Incluyentes A todos ¿Cuánto tiempo Te gusta que dure Ese movimiento Racialmente correcto? Estábamos platicando Antes eso Yo le daba como 10 años Probablemente Yo creo que menos Yo le doy 5 años A lo mucho Porque la gente realmente A la gente A la que le debería importar Ya no le importa Porque ya ve las cosas Como se deben ver Igual La basura la traen Los chavitos de mi edad O sea Los de abajo Son pendejos Oye Eso es lo que lo hace Bueno No que sean pendejos Eso no Pero El que ya no Ya no traigan Esas telarañas De que ya Veos los weis Besos que han sepichido Por ellos Veos los chavos Besos que han sepichido Por ellas ¿No? O sea ¿Se quieren casar? Que idiotas O sea Yo no lo haría Pero se quieren casar Cásense ¿No? O sea Eso ya no es Algo que les daña Por eso yo creo Por eso yo creo Que todo se ranteó Salvo Probablemente La cuestión De la raza Probablemente Y tampoco le veo Ya mucho futuro A ese tipo de ranteo Porque Vuelvo a lo mismo La gente ya se ve Como lo que es Al final del día Es gente Yo creo que más bien A la gente se le debería Juzgar por la inteligencia Y espero Que esa bola de idiotas Que vienen atrás De los dos Lo puedan hacer En algún momento Pero insisto No creo Que el comentario La declaración No haya sido La acertada Ni la correcta En el momento Que P.I.G. ¿Cómo se pronuncia? Fiji Fiji Este Es que sí Vamos a hacer A todos nuestros personajes Multiraciales En las películas O sea Güey No puedo ser Los personajes multiraciales Estos películas Pueden ser multiraciales Estos personajes No Miles Morales Es multiracial Latino y negro Y irlandés Bueno Kyle Rainer Era irlandés Y mexicano Estadounidense Entonces Yo no lo considero Apropiado Es considero Que es una Fue Cheap shock value Es decir Vamos a ser Multiraciales Las películas De Marvel Tenemos que hacerlo Para que se vea Que somos relevantes Porque somos Incluyentes Y a final de cuentas No ¿Cuánta gente Fue a ver Batman La de 1989 La de Earth? En su momento Fue un éxito Rompió récords Exactamente ¿Cuántos personajes negros Había aparte de Billy Dee Williams Que era Harvey Dent Y que salió 20 segundos En la película Es que esa es la cuestión Ahora quieres ver algo En lo que te reflejes Pero que esté tan exacto A tu presencia O sea En un recast Exactamente En las pruebas De luces Y cast Y vestuario Batman Forever Y Batman and Robin ¿Cuánta gente Negra hay? Ojo porque aquí Voy a meter el dato De trivia Este Complementario Cuando se hizo El último anuncio Del último iPhone Se mencionaba Cómo el sensor Tenía una capacidad Para que la gente De color Fuera mejor captada Un dato de trivia Originalmente Lo que era el filme Para Tanto para fotografía Como para cine Estaba calibrado De una manera Y muchos se quejaban De manera correcta Pero tal vez Después se infló Más el asunto Porque decían La piel blanca La piel que tiene Este tipo de tonalidad Se capta perfectamente Pero si eres afroamericano Por eso era el chiste De que güey Sonríe y abre los ojos Porque si no No vas a salir en la foto Porque no estaba calibrado Y muchos Muchos se dicen Oye pero es que entonces Fue un complot Para que no se vean los negros Güey Estás en el laboratorio Cuando estás haciendo Las pruebas de film Dime cuántos ingenieros Negros tenías ahí Con cuánta gente Podías hacer las pruebas Lo mismo que con los casos Que mencionas Cuántos abogados Cuántos ingenieros No por negar su capacidad No No tenían una presencia Representativa ahí Porque no eran Lo suficientemente vocales De una manera inteligente Hasta que llegó Martin El doctor Martin Luther King Junior Junior O sea fue cuando realmente Y en ese momento Era lo correcto Marco Mez ya fue Extrapolarlo Pero ese ya es Fue Güey Sí existimos No era de que Nuestra vida Cuéntanos Existimos O sea tenemos Las mismas capacidades No es lo mismo decir Es que las vamos a hacer Mentirraciales Para que Vaya más gente a vernos Güey La gente que te va a ver No importa Iron Man Con éxito Y El negro salió Veinte minutos Y no era un personaje Prominente Ojo La diferencia que hubo En el recast Y yo creo que con esto Ya vamos cerrando esta sección Es el mismo negro Que sale en la primera Cuba Goodwin Junior Al que sale en la segunda Y en la tercera De Iron Man No ¿Alguien le importó? Es el negro ¿A quién le importa? No es No es mala Bueno Lo único donde importa Si es negro Es en tu café creo Sí Sí Pero tristemente Así de representante Dulces y calientes Y llenas de azúcar ¿No? Dulces y calientes Tristemente es una cuestión Que no tiene tanto impacto Si es un recasting Y al final de cuentas Ok es buen actor No lo voy a discutir Sobre la calidad Pero al final de cuentas Son cuestiones complementarias Y ahí es donde se está buscando Hacer mucho ruido Porque sobre las cosas complementarias Las quieren promocionar Como si fueran cosas importantes Si esas vamos Es como por ejemplo Tanto en el universo Marvel O en el universo DC Cuando empezó a salir el cómic De Blue Beetle Con Jamie King Con Jaime Reyes Era como un Spider-Man Pero para esta época Desafortunadamente no vendió Y no es porque fuera latino Sino porque dices Bueno es que ya tienes Al Spider-Man por acá Tienes a Miles Morales Que es multirracial Y por el simple hecho De ser Spider-Man Vende No porque sea un negro latino Exactamente Y aparte El problema yo creo Que con Jaime Reyes Fue la cuestión Del alienígena No pero también Sí pero también Es un personaje diseñado Para ser de soporte En The Brave and the Bold Funciona mejor que Robin Porque no salía Robin Porque ya era Nightwing Y tenía su propio También aparecían Sí Pero ¿Cuántas veces apareció Jaime Reyes? En todos los presos Como en 20 No tampoco Bueno apareció como en 7 episodios Contra tal vez 2 o 3 En Robin Nightwing Tú si te lo sabes Cuatro No pero lo que voy a decir Es eso Mi cuestión es Yo creo que si No hubieran puesto El bicho alienígena El Scarab A Game Kings Lo hubieran hecho Más hacia el estilo Ted Kord No una copia de Ted Kord Pero sin basarse En cuestiones Terrestres Que fuera el Ted Kweez Hubiera tenido Más appealing Con la gente Y hubiera podido Soportar su miniserie Porque un ongoing Ni Ted Kord La aguantó Creo que fueron 20 cómics Que salió el ongoing De Ted Kord No ese año Fueron un poco más Fueron como 38 3 años Más o menos Fueron como 36 38 Pudo haber soportado Ese run Porque hubiera tenido Más appealing Hubiera sido más atractivo Hacia la gente ¿Por qué? Porque es un humano Como Batman ¿Por qué pega a Batman? ¿Por qué? Porque es el epítome De todas las capacidades humanas Ojo Y también Y ya con esto Ahora sí ya terminamos Dan Abnett En su momento Porque era el Que combate el crimen Con un traje Reconocible Ted Kord Actualmente funcionaría Mejor incluso Que Jaime Reyes Porque es el cuate Que crea su start-up Que es lo que es Peter Parker Curiosamente Exactamente Yo creo que ese es el punto Es el reconocimiento De las capacidades De la persona Como persona No por raza O sexo Exacto Subtitulado por Jnkoil Eres